Verónica Duerme Duerme Este rosa De mi jardín Tu eres La más Hermosa Na, 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 na Na, na, na Cuanto te quiero Duerme Mi niña Que te quiero Te veo Mi niña Chiquitita No tiene Muñeca Su madre Dara una De estrellas Oveja 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 Tu eres Duerme Mi niña Que Yo Te amo Te amo Te amo Mi niña Cuando duerme Cuando duerme Le canto Yo Esta nana Flamenca Con Con Mucho Amor Oveja 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 Cuando duerme Cuanto te quiero Duerme Pero Niña Que yo Te veo No 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 Cuanto te quiero No No Duerme Duerme Verónica Ay Que yo Te 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 Te